La noche de este lunes 31 de enero, Lucero I fue coronada como reina de feria de la Virgen de la Candelaria, patrona del pueblo de Socoltenango, ubicado en la región de Los Llanos, en Chiapas. El alcalde Juan Carlos Morales Hernández y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Xiomara Osuna Castro, encabezaron el protocolo de coronación en comunión con la feligresía católica. Antes, Lucero I, acompañada de las autoridades municipales de familiares, amigos y mariachis, caminó rumbo a la iglesia de la Candelaria, en donde depositó una ofrenda y le pidió a la Virgen sabiduría para representar con dignidad y responsabilidad su reinado. Por protocolo de seguridad sanitaria, se cancelaron dos eventos artísticos de talla internacional. Se cancelaron dos eventos masivos, porque así nos los mandó por escrito el Comité Estatal de Salud. Hoy hacemos una feria con el protocolo adecuado. En sustitución, estuvo presente el show del comediante César, y el grupo musical Junior Class con una asistencia limitada. Cabe mencionar, en Chiapas, la celebración de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero, es el resultado del sincretismo de dos culturas y religiones, la católica y la prehispánica. Habla el presidente municipal de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández. En Socoltenango es gente cálida, gente muy amable. Visiten Socoltenango, acá los esperamos con los brazos abiertos. Con imágenes e información de Walter Rincón Robelo y Fernando Figueroa Montiel, Trascendrola y Noticias.